Para todos ustedes, amigos televidentes de la plataforma de Sabá Multimedia, un saludo, un abrazo para todos en los Estados Unidos. Me imagino que están conectados porque allá está nada menos y nada más que la bicolorca tracha que quiere tumbar a Costa Rica el próximo sábado rumbo a obtener ese boleto para la Copa América. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que Honduras llega con una ligera ventaja sobre la selección de Costa Rica. Una porque es notable el trabajo de Reynaldo Rueda que ha hecho, pudo verse en el partido contra México. En los dos partidos prácticamente Honduras derrotó a México en el Estadio Nacional de Tegucigal Puntos Acero que fue contundente. En el Estadio Azteca pues tuvieron que jugar y lanzar penales hasta decir ya no para poder eliminar a Honduras. Entonces todo esto a Honduras lo motiva y le da la confianza como para poder pensar que sí tiene capacidad como para llegar a ese partido y ganarlo. Y lo del trabajo de Reynaldo Rueda tiene una ligera ventaja sobre Gustavo Alfaro que todos reconocemos que fue uno de los técnicos que retardó en llegar a Costa Rica. Parece que tenía problemas con su documentación y sus microciclos eran muy cortos de un día, mientras que Reynaldo Rueda pues le sacaba ventaja a su microciclo de dos, tres, cuatro días. Lo que siempre ha preparado y eso le saca una ventaja. Estos técnicos están apostándole a un 80, 90% a jugadores que están jugando en la liga doméstica. Costa Rica tiene como 10 jugadores que están fuera de Costa Rica y Honduras tiene como 8 para este partido. Claro, ya sabemos la suspensión de Choco Lozano, la suspensión de Denil Maldonado, de Rosales y Benjivar. Pero sí Honduras tiene una selección que yo siento y creo que puede competir ante cualquier selección del área. Le digo esto porque nos dejó bien claro ese mensaje que dejó Reynaldo Rueda contra México. No crea que las demás selecciones se lo han tragado así nomás. Bueno, qué mejor momento para esos jugadores que hoy se han llamado por la Liga Nacional. Que muestren, que muestren para qué están hechos. Es una bonita oportunidad de presentarse en un partido como estos ante Costa Rica. Mire el lujito que se da de Arison Vuelto en una cancha de estas allá. Mire que hoy Honduras cambió de sede de entrenamiento. Lo estaban haciendo en las instalaciones del Toyota Stadium en las afueras donde entrena el equipo del Dallas FC. Pero hoy lo hicieron en horas de la tarde en una universidad, en el Soccer Field, en una universidad de Dallas, Texas. Y ahí estaba Reynaldo Rueda junto a su muchacho David Ruiz, que es la sensación. Es el jugador que está siendo más solicitado por parte de la afición Catracha. Que por cierto, desde que llegó Honduras, pues ha estado siendo muy solicitado a los muchachos de la bicolor Catracha. Así que en este aspecto no van a tener ningún problema. Me parece muy bien una idea propicia por parte de Reynaldo Rueda de poder irse con suficiente tiempo de antelación para adaptarse. Adaptarse a todos los pormenores que pueda presentar, sabemos y repetimos. Esto es porque sí quiere Reynaldo Rueda competir y llegar a la Copa América. Esto le va a servir de mucho porque son partidos de fogueo para la bicolor. Por lo que se viene Opa después en la eliminatoria rumbo al Mundial. Bueno, yo digo que esta semana es un trabajo enorme el que va a desarrollar don Reynaldo Rueda. Y le digo, lo de los porteros, en esta semana va a definir. Yo creo que hay puestos que son claves, que eso no vamos a dudar. El caso de Luis Vega, que va a ser titular. El caso de Marcelo Santos, para mí me parece que ese va a ser los dos zagueros. El lateral izquierdo, Wesley Deca, y el lateral derecho, pues Andy Nahar. En el medio campo, pues va a ser Álvarez junto a David Flores. Por la banda izquierda, pues yo creo que va a aparecer, en este caso podría ser Michael Chirino. Y por la derecha podría ser Rivas. Y en ataque, Edwin Rodríguez jugando adelantito de los dos contenciones. Y jugando Jerry Benson, lo veo jugando de titular a Jerry Benson. Lo veo que el profesor Reynaldo Rueda lo pueda utilizar para aprovechar los primeros minutos. Porque no es lo mismo que ya Benson de entre un segundo tiempo, donde el partido está más caliente. Yo creo que si Reynaldo Rueda es un poquito inteligente y si le va a dar a Benson, que le dé de titular. Fíjense que casi la mayoría de delanteros que lleva a Reynaldo Rueda, hay que decirlo. El caso de Brian Roches, el caso de este jugador Martínez, Douglas Martínez, del Andy Eleven. También del mismo Jerry Benson, son jugadores con características similares. Nueves, nueves. No lleva a otro jugador de los delanteros que de repente te puedan hacer esa doble función. Entonces, ¿qué con esto? De que me gusta mucho lo que usted dice. Que el más indicado, desde un inicio, es Jerry Benson. Para mí, de titular. No es lo mismo utilizar a Jerry Benson como un revulsivo, o sea, como un cambio. A que lo utilices como titular. ¿Sabe por qué? Porque creo que aquí sí le gana Jerry Benson a los demás jugadores, a sus demás compañeros. En el caso de Roches, en el caso de Douglas Martínez, por la experiencia que tiene Jerry. Jerry ya ha enfrentado este tipo de partidos. Lo que te puede dar Jerry Benson como titular, no te lo va a dar Brian Roches o un Douglas Martínez. Porque son chavos que todavía les falta experiencia. Estos están, como lo veo yo, más de cambio que otra cosa. Ahora, también hay una situación, no sé a usted qué le parece, Osvald, y amigos televidentes que tal vez puedan pensar mejor que yo. Pero si Reynaldo rueda, no me gustaría tampoco que saliera con un solo delantero para este partido. No, lo que pasa es que lo de Edwin Rodríguez es un jugador que ha venido jugando así, ¿no? Flotando en medio de los dos contenciones y eso es lo que va a hacer Rueda. Edwin Rodríguez va a jugar adelante de los contenciones, claro. Se menea en toda la franja del campo y va donde está la pelota. Eso va a ser notable. Y el hombre en ataque, cuando juegas con un 9, pues casi siempre juegas con uno flotando por ahí. Entonces, Edwin Rodríguez ha sido ese jugador que es el que se aproxima más a jugar en esa posición. Y ya pues puede de repente cambiar esa línea en un segundo tiempo dependiendo del resultado. Y jugar con un 4-4-2 definitivo, ¿no? Con dos puntas que podría ser Michael Chirino junto a Darinson vuelto. Y por ahí, pues, el mismo Edwin Rodríguez seguir flotando por el medio. Pero te digo, es un trabajo enorme el que tiene que hacer un desgaste físico mental, lo de Reynaldo rueda, para poder sacar adelante este encuentro. Lo de que tiene jugadores capaces, sí, tiene capacidad. Que le hacen falta a varios jugadores también, pero yo creo que aún faltando Denil Maldonado, Benjíbar, el Choco Lozano, creo que hay material que nos puede ajustar como para poder vencer a los chicos. Sí, creo que sí. ¿Sabes qué me gusta en estos momentos, en esta concentración que tiene la selección en Dala? Es la ilusión de cada jugador. He visto tanto los jugadores de Liga Nacional como los que ya están llegando, incorporándose ya de la MLS, de Europa, que van con una ilusión, con un dinamismo diferente en cuanto al aspecto mental. Y todos mencionan que están listos para esta batalla, deportivamente hablando, contra los ticos. Y algo que dijo también el jugador Douglas Martínez, es que Keylor Navas es un portero más. Dice, Douglas Martínez, no hay que tenerle tanto miedo a Keylor Navas, porque la gente ya solamente menciona a Keylor Navas. Y dice, no, pues, ya Keylor Navas ya ganó el partido Costa Rica. Los jugadores en este aspecto me gusta, me gusta que tomen el reto, que asuman el reto, como lo está diciendo Douglas Martínez. Pues a Keylor lo respetamos, pero es un portero más, que le podemos golear como a cualquier otro. Pero, sí, ya se le han anotado goles a Keylor Navas, el Choco Lozano le anotó a Keylor Navas. El mismo Benson. El mismo Benson, sí, el mismo Benson. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial, antes de irme a la pausa, quiero saludar.